Lógicamente, porque tuvo un problema de recorte de camino. En su lugar entra León Camino de Alemania, es el hombre que entra a correr. Repito, han eliminado al venezolano por recorte de camino, eso es lo que me han dicho. Y para que no se extrañen que por qué no aparece el venezolano en esa final. Ha comenzado la prueba por puntos, mi querido Alfredo Castro. Sí señor, ha comenzado la prueba, 37 patinadores. Tenemos en Lisa, en este momento, de China, Taipei, Argentina, España, Austria, México, Chile, Francia, Bélgico, Italia, India, Colombia. Está también Ecuador, aparece también Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana. Está Alemania, está Venezuela, está República Checa, Países Bajos. Está Irán, está Canadá, está México. Ahí estamos señores, superando ya en dos vueltas exactamente, nos van a restar 23 giros. Superando en dos vueltas lo que es el circuito de 400 metros. Buscamos medalla de oro, plata y bronce. En 10.000 metros de recorrido son 25 giros, 25 vueltas. La prueba a punto. Comienza a sonar la campana aquí, para que venga puntuación a partir de este momento. En la próxima, sí señor, cuando en México, el que va comandando en este momento y va llevando la cuerda de carrera. Saliendo en este momento de la primera curva, encarando y buscando el sector del gran, la gran chicana. Andrés Felipe Muñoz haciendo el libre en la curva México. Por delante, Chile, es el segundo lugar, España. Haciendo la tercera posición. Está Francia, para cuarto y quinto. Sexto y séptimo está Colombia. Se acomoda China, Taipei también. Estoy mirando a Guatemala, por allá acomodado. Vamos a ver por qué vamos a tener punto. Vamos a tener punto en este momento para un hombre de Francia. Primero México, segundo España. Primero México, segundo España. Son los dos primeros en tomar puntos con Páez Chemo. May Páez ganó dos puntos y el español Francisco José Pébula gana un punto. Viene por ahora, saliendo ya los deportistas. Todavía México, saliendo de la chicana. Hasta el momento no ha caído nadie, hasta el momento todos siguen allí de pie. El dron que lo sigue analizando, observando en la primera posición. Vienen avanzando de nuevo. Al momento, al momento, cruzan de nuevo. Pila, dos y uno. España y noventa, ciento once. Péula Francisco, José Péula, el español. Y con el número noventa, se va quedando con una unidad, Mike Alejandro Páez. Bueno, hicieron tres puntos cada uno. Tres para Péula y tres para Páez. Están igualando los dos, entonces se va México y España. En esta final, tres puntos cada uno. Al paso, de nuevo, vienen puntos. Estamos restando veinte vueltas. Cuidado en la sumatoria. Aquí viene dos y uno, dos y uno. De nuevo, José Péula de España con el número ciento once. Y con el número noventa. Es Mike Alejandro Páez. Alfredo, te escucho. Sí, señores. Como se van acumulando los puntos para poder ganar la medalla de los plata y bronce. En este patinódromo de la capital musical de Colombia. Van desembocando en este momento para enganchar la primera curva correspondiente al sector norte. Haciendo el libre en la misma. Van a desembocar en la recta principal para que lleguen de nuevo. Punto para el primero. Punto para el segundo. Atención que el francés es el que está metiendo la primera posición. Los dos franceses. Sí, señores. El número sesenta y tres, Vidiaf Nolan. Es el que puntúa en este momento. En primer lugar. Y el otro francés, que es Ferri Martin. Hace la segunda posición el número ciento veintiocho. Los dos franceses han puntuado en esta oportunidad con Páez Temo. Sigue España en primer lugar con Péula con cinco puntos. Segundo, Mike Páez de México con cuatro. Y ahora con dos. Está Nolan Bediaf, el francés. Sí, señores. Colombia que tiene participantes todavía. No aparecen en los puntos. Son Andrés Felipe Gómez y Daniel Zapata. Ahora el puntaje vuelve de nuevo. El francés. El francés en Nodal de Edad. El francés, Nodal de Edad. Y el segundo lugar para el español. Peula. Francisco Peula. Vuelve a puntuar Peula. Ahí está el español. Peula tiene seis medallas de oro hasta ahora. Y Páez mexicano tiene cuatro. Lo mismo que Nolan Bediaf de Francia. Cuatro y cuatro. Va a comenzar a aparecer Colombia. Juan Pablo. Atención al paso. Están ya por la recta de los puntos. Y en esta recta final vienen dos y uno. Dos y uno. Dos y uno. Cuatro puntos para Francia con el número 63. Estamos allí sintonizados. Por supuesto con Nolan Bediaf. Y con el número seis. Andrés Felipe Gómez Gómez de Colombia. Bueno. Ahora se empata el primer lugar entre Bediaf de Francia. Y el español Peula. Con cuatro puntos queda Páez el mexicano. Atención que apretó Colombia. Quiere sumar de a dos Colombia en este momento. Con el número seis va entrando Andrés Felipe Gómez Gómez. Por ahora sí vienen los puntos en esta recta. Viene Gómez y el loco. Ahí está también Zapata. En el Zapata en la tercera. Por ahora dos y uno. Dos y uno. Francia se queda con dos unidades. Le responde el francés. Bediaf con dos puntos. Y con una unidad se queda Andrés Felipe Gómez. Gómez Gómez. Chemos. Sigue aumentando. Bediaf ocho puntos. Y Peula cuatro. Y en May Páez se queda con cuatro puntos. El colombiano que mejor está es Gómez. Que tiene dos puntos. Está ganando por ahora la medalla de oro. Bediaf en Nolan Bediaf de Francia. Es el que más puntos lleva en este momento. Pero el distanciamiento de los dos colombianos. Y el francés van a seguir luchando en este momento por la primera posición. Vuelve el francés a pasar primero. Primero el francés. Sí, señor. Suma más. No va al Bediaf. El francés puntuó para la primera posición. En el segundo lugar entró Andrés Felipe Gómez. Están puntuando. Sí, señor. Ahora el que pasó segundo fue el colombiano. Daniel Zapata Martínez. Sigue distanciado. La carrera se maneja por delante. Quiere pegarse el portugués ahora. Te escucho, Chemo. Diez puntos para Bediaf. Seis para Peula. Y cuatro puntos para Paez. Sí, señores. Viene el nuevo puntaje. Van a pasar por el punto el colombiano. El colombiano se pone al frente. Listo. Pasa primero Daniel Zapata. Para el segundo lugar. Está pasando el francés Nolan Bediaf. Primero Zapata. Segundo. El francés Bediaf se sigue moviendo el puntaje por ahí. Ese francés vino con todo. Tiene 11 puntos contra seis que tiene Peula. Y ahora cuatro que tiene el mexicano Paez. Pero ya el colombiano Zapata lleva tres puntos. Correcto. Te escucho, Juanpa. Bueno, sigue avanzando de nuevo. Aquí están saliendo ya por ese giro. Para seguir a rematar a los puntos. Atención allí. Viene en punto. Dos y uno. Dos y uno. Portugal que aparece. Francia de nuevo con Bediaf. Aquí está el francés. 63 y 108. 63. Nolan Bediaf. Y con el número 108. Apareciendo Portugal. Bravo. Miguel. Miguel Bravo. Portugal. En su primer punto, Chemo. Ojo que Bediaf está asegurando la medalla de oro. 13 puntos tiene contra seis de Peula. Y no más. Cuatro que tiene Maipa. Claro. Los dos colombianos que han sumado. Por ejemplo, Andrés Gómez que lleva dos puntos. Y Daniel Martínez a la zapata con tres. Viene por ahora sumando puntos. Están para pasar. Uy, uy, uy. Se los arrebata el francés. Se quiere quedar Nolan Bediaf. Se quiere quedar con el oro Nolan Bediaf de Francia. Él dice que ese oro se va para Europa. Así es que de manera parcial sigue adelante Nolan Bediaf. Y un puntico para Andrés Felipe Gómez Gómez. 15 puntos tiene Bediaf el francés. Seis Peula. Cuatro tiene Paez. Y ahora los dos colombianos tienen de a tres puntos. Atención que quedan once vueltas sobre la ruta. Quedan once vueltas, Manuel. Está Francia, España y México por ahora buscando la presencia en el podio. Cuidado que viene al paso. Dos y uno. Dos y uno. Está China Taipei número 32. Avanzó a 32 y 108. En este momento dos punticos, dos punticos para Chen Yangsheng de China Taipei. Y con el número 108, Miguel Bravo de Portugal. Que completa dos puntos también. Sigue adelante el corredor francés Bediaf con 15 puntos. Alfredo, el comandante, castra las órdenes de la carrera. Sí, señor. Entramos a los últimos diez giros. Entramos a las últimas diez circunvalaciones. En el momento de marca. El cronómetro, naturalmente, en lo que corresponde a la primera parte, vuelve China Taipei primero. Portugal es el segundo. Primero para Chen Yangsheng. El de representante de China Taipei. Y segundo lugar está entrando el representante de K. Del representante de Portugal. Ha aparecido Chen Yangsheng. Que es un muy buen patinador. Tiene cuatro puntos ahora. Alcanza la tercera posición a Paez. Que también tiene cuatro. 15 puntos lleva Bediaf. Pero sigue manejando la medalla de oro. El francés Nolant Bediaf. Nolant Bediaf sigue manejando. Colombia aparece ahora. Es Colombia el que viene por delante. Está pasando primero Daniel Zapata. Daniel Zapata pasó primero. El colombiano comienza a intentar sumar a partir de este momento. Danielito Zapata tiene las cinco. Paez tiene cuatro. Y Peula tiene seis. Hay que decir que Bediaf está sobrado con 15 puntos. Sí señor. Se está embolsillando el francés. A la Sanfán de la Patriz. De Tour de Yon. A los franceses. Sí señores. Que en este momento. Ese himno de la marseñesa. Les puede sonar hoy en la medalla. Porque China Taipei comienza. Colombia puntúa. Puntúa primero Daniel Zapata. En esta vuelta. ¿A cuántos puntos llega el colombiano? Tiene siete puntos ahora. Este segundo. En la clasificación general. De colombiano Zapata. Detrás de Bediaf. Que tiene 15 puntos el francés. O sea que el colombiano está buscando por ahora. Asegurar la medalla de plata por delante. El francés va sobrado con 15 puntos. Pero no ha vuelto a aparecer. Y el colombiano lo veo. Que está en la primera posición. Viene saliendo. De la última curva va a volver a puntuar. El colombiano Daniel Zapata. Daniel Zapata. Daniel Zapata. No aparece el francés. Entra Daniel Zapata. ¿A cuántos puntos llega el colombiano? Llega a nueve puntos contra 15 de Bediaf. Seis puntos. El segundo ahora en la tabla. El tercer lugar lo tiene Peula todavía. Sí señor. Pero se le está acabando la ruta. Faltan seis vueltas. Juan Pablo te escucho. Vienen por ahora saliendo de la chicana. Arriba. Cuidado que viene para presionar. Es el chileno. Atacando. Se va metiendo por la cuerda interna. Quiere sorprender al colombiano. Ya lo hizo. Ahí le va quedando. Viene el momento Chile. Chile dos puntos. 27 y 8. Hablamos del chileno Hugo Ramírez. Dos puntos para Huguito Ramírez. Y un punto para Daniel El Loco Zapata. Mediap 15. Zapata 10. Y Peula 6. Hasta el momento no hay ningún caído en competencia. Eso es gratificante. Eso es emocionante. Todavía se viene adelante Chile. Chile con Hugo Ramírez. Lo ven ustedes ahí. En la primera posición. Viene Ramírez en la primera casilla. Adelantando al colombiano. Está Chile. Restan cinco vueltas. Viene Chile. Viene Chile por dos. Viene Chile. Chile. Chile que se queda con dos puntos. Hugo Ramírez. Primera posición. Dos puntos. Y Daniel Zapata con una unidad. 15 puntos para Mediap. 11 para Zapata. Y ahora a ver. Peula tiene seis todavía. Tiene seis puntos todavía. Y con cinco está Chen Yang Chen. De la gente de China Taipei. Está Francia. Está Francia. Está Colombia. Y España por ahora. La novedad es que Colombia llega con Daniel Zapata. 11 puntos. Atención. Quedamos. En este momento a cuatro vueltas. Se divide el grupo. Quedaron en dos. Ya se le elimina al último. Pasa el francés. Pasa el francés. 63. Hay que irlos allá anotando. Estamos esperando el finish. Pero ahí estaba en el momento. Van mirando por ahora con los jueces. Adelante viene Francia. 63 y 1, 28. 63 y 128. Estamos hablando de Nolan Bediap. Dos puntos. Y con el 128 se va quedando Martín Ferría de Francia. Dos y uno. Se refugió un poco el francés. Y ahora aparece nuevamente. Tiene 17 puntos contra 11 de Zapata. Atención al paso línea de meta. De nuevo el francés. De nuevo Nolan. Y está Nolan Bediap. Para Francia. 63 y 128. Dos y un punto de nuevo. Repite Martín Ferría. Y aquí está Alfredo el comandante Castro. Entramos a los dos últimos giros. Las dos últimas vueltas. Y la medalla de oro la tiene el francés señores. Nolan Bediap tiene la medalla de oro. El colombiano tiene la medalla de plata. Zapata tiene la de plata. La puede asegurar porque los franceses están asegurando arriba. Sin embargo se va a meter un hombre de China. Taipei. Vuelve a puntuar de nuevo. Ahora es Martín Ferrer. Cuidando los puntos. Entramos señoras y señores. Nos vamos a preparar para ir a la última vuelta. Sonará la campana y estará terminando la prueba. Medalla de oro. La vamos cantando de una vez para Nolan Bediap. Nolan Bediap. Es el hombre número 63. Que se lleva la medalla de oro. El colombiano arrastra la zapata. Se lleva zapata la de plata. Anoche se llevó la de bronce detrás de Martín. Sí señores. Aquí suena la campana. Nos vamos para la última vuelta. ¡Uy! Aparece. Aparece el español José Peula. Aparece José Peula. ¿Cuántos puntos lleva Peula? Vamos a ver por qué apareció el español Peula. Estaba recordado. Estaba reservado. Transitan en este momento por la gran chicana Andrés Felipe Muñoz. Vienen transitando en la última vuelta el español. ¿Cuántos puntos tiene? 19 para el francés. 11 para el colombiano. 8 para Peula. El español. Vamos a ver quién llega por aquí. Señor. Va a venir Peula. Va a venir Peula. Viene el español Peula. Va a cruzar Peula. En este momento gana el último embalaje Peula. Gana Peula el último embalaje. ¿A cuánto llega Peula? ¿A cuánto llega Peula? Oro. Oro para Francia. Oro para Nolal Mediaz. Oro para Francia. Plata para el colombiano Zapata. Bronze para el español Peula. Así están las cosas. ¿Te escuchó? No, no, no. Quedan empatados. Peula con el colombiano. La medalla de plata es para Peula que llegó en segundo lugar. Atención. El primer lugar es para Mediaz. Nolal Mediaz de Francia. Diecinueve puntos. El segundo lugar es para Francisco Peula de España con once puntos. Y el tercer lugar y medalla de bronce para Daniel Zapata Martínez con once puntos. Le ganó por arriba. Claro, al final la curva para el remate. Se acomodó en primer lugar. Le ganaba, perdón, le ganaba la posición al colombiano. Allí empezaba a sumar. Y de ahí es que empezó a sumar España. Al final ratifica. Y por esa posición en la línea de meta logra entonces España quedarse allí con la medalla de plata.